Soy Guillermo Arduino, bienvenidos al CNN Center esta tarde en la ciudad de Atlanta. Esto es Encuentro Digital CNN. Yo pensaba más temprano cuántas historias debido al confinamiento y al hecho de que no estemos tan conectados con los demás físicamente, cuántas historias se nos pasarán inadvertidas, ¿no? Y muchas tendrán que ver con un camino silencioso que algunos están transitando debido a la ansiedad, debido a la incertidumbre, debido a todo eso. Bueno, yo les propongo que esta charla que vamos a tener hoy con una experta justamente en el tema de la ansiedad, una psicóloga, es para que hagamos una introspección y veamos si realmente estamos manejando las cosas bien o no y qué herramientas podemos tener como para enfrentar esta situación de la mejor forma posible. Recibamos a Fabiola Cuevas, que es licenciada en Psicología y además ella es fundadora de Desansiedad. ¿Cómo estás, Fabiola? Muy bien, gracias, Guillermo. Saludos a todos. Estás en Cuernavaca, México, ¿no? Así es, desde acá estamos en la desoficina. Claro, porque no es tu trabajo, no es donde resides habitualmente, sino por esta pandemia, ¿no? Así es, bueno, aquí residimos, tenemos la oficina muy cerca de casa para tener, digamos, esta posibilidad de salir y regresar. Eso nos ha ayudado mucho, hablando del momento mental, tener esa pequeña escapatoria ahí. Claro, yo estaba reflexionando en estos últimos días que tal vez la situación para vivir en grandes ciudades se complique verdaderamente mucho, ¿no? Y esta pandemia es como un anticipo de lo que podamos ver por todas las complicaciones sociales a las que estamos enfrentándonos. Parece como que la vida en las grandes ciudades es más vertiginosa y también se verá un efecto psicológico en aquel que está viviendo en el ritmo de una gran ciudad comparado con una pequeña ciudad. Sí, definitivamente desde antes de la pandemia realmente los índices de estrés y de ansiedad y ataques de pánico siempre punteaban más en las capitales de las principales ciudades de cada país. Es una tendencia que el estilo de vida que se tiene en las grandes ciudades ya propiciaba bastante a los niveles de estrés elevados. Y ahora con todo esto, pues las condiciones fueron aún más estresantes para los ciudadanos. ¿Cuáles son las manifestaciones físicas, psicológicas de esta presión de vivir en pandemia, la incertidumbre, etcétera, que expresan tus pacientes? Principalmente, precisamente sensaciones que se pueden confundir con la misma enfermedad, como por ejemplo presión en el pecho, sentir que no puedes respirar bien, que tienes tu respiración agitada, pero además también puedes sentir el corazón muy acelerado, sensaciones de sudor en las manos, calor o frío interno que viene y va de forma impredecible, muchos malestares estomacales, dolor o malestares de la digestión, dolor de cabeza, tensión muscular. Y hay otros como por ejemplo los hormigueos, hormigueos en la piel, en el cuerpo, en las piernas, o cualquier sensación extrema que sientas en manos, pies, extremidades, habla de nuestro sistema nervioso descargando toda la adrenalina y tensión que ha venido acumulando. Esas serían las principales. ¿Estos pacientes están psicosomatizando o manifestando algo que realmente está pasando? ¿Esa es preocupación o es paranoia? Realmente sí están manifestando algo que en el cuerpo está sucediendo. Puede ser por preocupación, puede ser por paranoia de algo hacia el futuro, un miedo, pero es un fenómeno que aunque sea en la mente, tiene repercusiones físicas. O sea, aunque si en mi cerebro yo mando la instrucción, puedo estar en peligro, aunque no lo esté, mi corazón se va a acelerar, voy a segregar adrenalina, cortisol, tensar los músculos. Entonces, llega un momento que toda esa tensión y adrenalina llegan a un pico donde ya no lo podemos, digamos, soportar más y el cuerpo produce esta liberación donde vienen todas estas manifestaciones. O sea, sí es real. Tú te sientes muy mal, te sientes en peligro, te sientes que algo malo está pasando, no entiendes por qué, y realmente sí está sucediendo, pero tu cuerpo está bien, está sano. Y esa es la paradoja, ¿no? Que realmente te hacen los estudios y todo sale bien. ¿Hay un mayor hincapié en la preocupación económica o en la preocupación de salud? En nuestro caso, llegan más situaciones de preocupación de salud, principalmente de perder la vida o perder la vida de algún familiar. Y ya después, en segundo plano, sí está la preocupación económica, laboral, el reingresar a las actividades allá afuera con el ritmo que se trae y principalmente enfermar o fallecer. Porque estaba pensando recién que aquellos que no creen en la pandemia, que creen que esto es toda una conspiración en contra de la sociedad y cómo estamos viviéndola en estas últimas décadas, tal vez pueden tener la preocupación por la economía, pero no la preocupación por la salud. Entonces, me pregunto si aquel que descree de la pandemia y aquel que cree que es un hecho real, están en igualdad de condiciones desde el punto de vista psicológico. No, sí hay definitivamente mayor preocupación en quien acepta la existencia del virus y su gravedad, pero también quizás en quienes creen que no es verdad, el hecho de pensar en todas las teorías alternas y de conspiración, eso también genera un nivel de alerta importante. Digamos que cada quien va a buscar por dónde sentirse en ese miedo y en esa alerta, dependiendo de sus condiciones personales, de sus creencias, pero al final es como hay un miedo, hay una alerta y el cuerpo lo va a manifestar. ¿Puedo entonces asumir que la gente mayor de edad, la gente que no es adolescente o un adulto joven, será mayormente la descripción de tus pacientes? Porque el sentimiento de invulnerabilidad típico del adolescente o del adulto joven los hace salir, ir a fiestas, pensar a mí no me va a pasar, etcétera, etcétera. ¿Estoy más o menos en lo cierto o no? ¿Son pacientes más adultos? Bueno, realmente nuestra mayoría son jóvenes y adultos jóvenes, porque la confianza o la sensación de vulnerabilidad en uno mismo a veces no está tan aterrizada en tu realidad física, sino en tus miedos y en tu estilo de pensamiento. Entonces, si yo crecí y por alguna razón tengo baja autoestima, me siento indefenso o vulnerable, cualquier posible riesgo lo voy a interpretar como una amenaza, aunque esté fuerte. Hay todavía, claro que hay jóvenes que van a ir en contra de esto, que son los que quizás están llevando a cabo estas acciones más desde la rebeldía, pero ellos no son una tendencia al estrés y la ansiedad. La mayoría de los que sí están manifestándolo, en realidad sí es gente joven. Los adultos mayores lo están manifestando más por una realidad tal cual de no ver a sus familiares, de ver a sus familiares preocupados por ellos, no poder salir, pero cuando el origen viene desde una preocupación mental, realmente no hay filtro de edad. Claro. Hablemos ahora de las manifestaciones físicas, como decías anteriormente, pero en el caso de un ataque de pánico. Fabiola, ¿qué es un ataque de pánico? Sí, estas manifestaciones que les platicaba van a aparecer de un momento a otro en una intensidad muy fuerte e importante. Entonces, son un momento donde voy a tener una liberación de tensión y adrenalina y voy a tener tres principales miedos. O morir, y dices, estoy seguro, estoy a punto de morir, o estoy a punto de enloquecer y perder el control, o algo muy malo me va a pasar. Estoy desmayándome, voy a dejar de respirar, algo muy malo me está pasando. Entonces, es un pico de intensidad, de pánico. No es miedo, es pánico, que va a llegar a hacerte sentir seguro que hay que ir corriendo a urgencias. Llegas a urgencias y te dicen que todo está bien, que probablemente fue ansiedad. Porque es un pico, un momento de liberación importante con todas estas manifestaciones físicas, mucho miedo y muchos pensamientos negativos. ¿Cómo podemos cotejar que se trate de un ataque de pánico? Por ejemplo, tomándonos la tensión arterial, la presión, varias veces para ver si hay modificación, haciendo un ejercicio de respiración. ¿Cuál podría ser una herramienta para decir a alguien, mira, en este momento, la verdad, con el miedo que hay con la pandemia, por ahí de la nada a vos, a ti, que nunca tuviste un ataque de pánico, te suceda uno. ¿Cómo podemos estar seguros de que es solo un ataque de pánico? Sí, normalmente aparece de repente y de la nada. Siendo que si fuera una enfermedad, normalmente vienen sensaciones o síntomas que se van presentando y van acumulando. No es como que, ay, de repente no puedo respirar y no me había dado cuenta. Seguramente ya te habías tenido fiebre, tos o algo. Entonces, ese es un primer parámetro que nos puede decir, viene de la nada como una ola de muchas sensaciones extrañas. Entonces, es muy probable que sea un tema del sistema nervioso. Hay que conocer el sistema nervioso, cuáles son las sensaciones que genera. Y lo que pueden hacer en ese momento es relajar estómago, porque eso es lo primero que aprieto. ¡Qué importante! Espeso y aprieto. Entonces, lo primero, intentar soltar la tensión de hombros y de estómago y dejar que toda esa lluvia de sensaciones, es como una tormenta, fluya y suceda. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Esta es una dramatización. Yo ahora estoy en el estudio de CNN, en el estudio 6. Y realmente tengo un ataque de pánico, pero no lo sé. Entonces, Fabiola me va a ayudar. Vamos a dramatizarlo. Entonces, yo te digo, ahí voy. No sé, algo me pasa. No sé, tengo miedo de estar teniendo un ataque al corazón. No sé si llamar al médico. ¿Qué estás sintiendo ahorita? Descríbeme qué estás sintiendo. Siento una presión en el pecho y estoy muy, pero muy nervioso. El ritmo cardíaco ha acelerado. Ok. Y el que estés nervioso nos indica que es muy probable que sea ansiedad, ataque de pánico. Vamos a intentar hacer un ejercicio, ¿te parece? A ver. Sí, dale. Intenta, haz el esfuerzo, solamente relajar el estómago. Suelta tantito la tensión de tu estómago y deja caer tus hombros. No luches contra lo que estás sintiendo. No trates de controlarlo. Permite que tu cuerpo genere eso que está sucediendo. Tu cuerpo es tu aliado. Está liberando la tensión que había acumulado. Trata de no luchar. Y dime ahora si notas algún cambio o alguna diferencia. Sí, siento el estómago más flojo, más normal. Y las piernas, empecé a sentir como relajación en las piernas. Ok. Entonces nos indica que esto sí fue un momento de estrés. Estás a salvo. Y eso es algo muy importante que quienes estamos al lado o con alguien se lo pueda repetir. Estás a salvo en este momento. Ok, ese estrés. Vamos a seguirnos relajando. Ahora empieza a tratar de respirar llevando el aire a inflar tu estómago. Como si tu estómago fuera un globo que lo quieres inflar. Y al exhalar, ese globo se desinfla por la nariz y sueltas toda la tensión que en este momento estuviste sintiendo. Hazlo una vez más. Nuevamente las piernas. Ok. Y eso es bueno porque está llegando la circulación a tus extremidades. Al exhalar suelta la tensión. Sentí como relajación en los brazos también, ¿no? Es decir, qué importante la respiración, ¿no, Fabiola? Porque yo lo estaba actuando. En realidad no tuve ese episodio de ansiedad. Lo estaba actuando. Pero pude en ese momento, cuando me dijiste baja los hombros, me di cuenta que los tenía arriba. ¿Entendés? Y yo, claro, tengo luces adelante, estoy en un estudio de televisión, estoy con un nivel de tensión importante, sabiendo que esto es una conversación en vivo, al aire, ¿no? Pero te voy a contar lo que me pasó a mí con un amigo que me manifestó lo que yo te manifesté. Creo que tengo un ataque al corazón. No sé si llamara, ayúdame, no sé si llamara al médico. Estoy muy nervioso. Y yo le dije, ok, espera un poquitito, voy a traer el tensiómetro y te voy a tomar la presión varias veces. La primera dio bastante alta y le mostré que no estaban, la mínima y la máxima, es decir, ponerle que tuviera 160 sobre 90, no estaban tan juntas. Le dije, un ataque al corazón se da cuando están muy juntas. Así que ataque al corazón no es. Vamos a tomarnos un minuto más, respira profundo y te la voy a tomar de nuevo. Y bajó a 120, 70 la tercera vez. Y le dije, para mí fue un ataque de pánico. Tenés que tranquilizarte, anda a tomar una ducha, si querés te acompaño al médico, pero me parece que está todo bien. Sí. Y me parece que fue un ataque de pánico, ¿no? Sí. Sí nos puede ayudar, sobre todo ahora cuando el miedo es a tener el virus, que pudiéramos tener un oxímetro en casa, donde también pudieras ver que no te está faltando realmente niveles de oxigenación. Yo no tengo uno, ¿qué es un oxímetro? Es un aparatito que lo ponemos en el dedo y te mide el nivel de oxigenación en sangre. Entonces, cuando sienten que no pueden respirar, el miedo es ahogarnos por sentir que no podemos respirar. Claro. Ver que tenemos la enfermedad. Entonces, pero si tienes arriba de 90, de 93, 95 de oxigenación, significa que es miedo, que estás sintiendo miedo, que estás sintiendo ansiedad y que tu cuerpo está bien. Bien, quizás yo miría más por ese porque, como dices, el tensiómetro nos va a dar alto, porque en un momento de ansiedad sí seguro nos va a decir que estás muy acelerado y es lógico por la adrenalina. Lo que pueden hacer es como lo que hiciste. Me lo mido, aplico relajación, suelto estómago, respiro y compruebo que mis niveles se regulan a través de la relajación. Entonces, si con la relajación me siento mejor, probablemente fue estrés o ansiedad. ¿Qué pasa cuando hay una persona que es hipocondríaca, por ejemplo, que siente que tiene todas las enfermedades? Yo en mi familia tenía hipocondríacos. Gente que por ahí es muy sensible y tiene miedo, muy asustadiza, por ahí muy dependiente de los padres o de la pareja. Se complica ahí, ¿no? Sí, ahí hay que entrar en un proceso terapéutico de ir recuperando la confianza, de ir sabiendo reconocer las sensaciones del estrés, de la ansiedad y realmente sentirte seguro de que estás a salvo. El problema, Guillermo, un poco es que como no nos dejamos sentir y siempre controlamos las sensaciones, ya sea la adormezco con una pastilla, me distraigo, nunca termino de comprobar que estoy a salvo, que estoy sano, porque siempre lo estoy controlando. Mi propuesta y lo que se propone desde las terapias más recientes es aprender a dejarte sentir lo que está sucediendo para que compruebes que incluso sin intervenir no moriste, no enfermaste, no enloqueciste. Y ahí dices, ah, ok, ahora sí seguro que esto es ansiedad. Mientras quepa la duda de que no es ansiedad y que es otra cosa, va a seguir la hipocondria. Pero si ya lo permito ser y compruebo que no sucede eso tan terrible que imagino, entonces ya puedo empezar a trabajar la ansiedad directamente sin esa duda que me acompaña. ¿Cuáles son las personalidades más proclives para un ataque de pánico o creer que se está enfermando? Principalmente los que tendemos a ser más analíticos y racionales y a estar mucho tiempo pensando que, bueno, es la mayoría de quienes somos, es como un tipo de sangre, la mayoría somos un tipo de sangre, la mayoría somos racionales y analíticos, pero si no pasas tiempo haciendo actividades de restaurar esa actividad, o sea, sentir, deporte, hablar de tus emociones, entonces es cuando vienen los problemas. Si solo pienso, pienso y pienso y pienso y no restauro, ahí es donde tanta actividad mental se va a manifestar con estas sensaciones en el cuerpo, y me voy a estar viendo al futuro. ¿Cuán importante es el dormir bien? No solo largas horas, sino de sueño profundo y descanso. Es fundamental y lamentablemente es de lo primero que se nos altera cuando tenemos miedo, pero sí hay que priorizarlo, porque cuando dormimos bien vamos a restaurar las funciones del cerebro, vamos a hacer muchas cosas para que el sistema nervioso esté tranquilo, y para eso hay muchas cosas de higiene del sueño que se pueden hacer para mejorar el dormir, pero sobre todo saber apagar la alerta. Si yo pienso que hay un león afuera de mi ventana, pues no me voy a poder dormir, el cerebro no me va a dejar dormir. Necesitamos hacer un trabajo de regresar al presente y ver, en este momento estoy a salvo, en este momento todo está bien, puedo soltar y ya mañana enfrento de nuevo al mundo, pero ahorita no está el león en mi ventana, eso es muy importante que lo trabajemos. Miremos para abajo las generaciones que vienen y pensemos, si una mamá o un papá tiene la propensión a los ataques de pánico, es muy ansioso, y hay un niño o una niña que está creciendo y que mira a esa imagen, probablemente en algún momento repita el patrón. ¿Cómo se puede hacer para proteger a los más chicos de nuestras conductas adquiridas que no nos hacen la vida más fácil? Creo que ayudándonos a nosotros como papás y sabiendo que si tú modificas esas conductas, como bien dices, el niño nos observa. Entonces, si yo también le modelo cómo me siento a relajar, cómo hago una respiración, cómo en el momento que me siento muy mal me permito sentir quizás, entonces le voy a estar dando herramientas de resiliencia a eso que es que cuando se enfrenta a una dificultad va a tener el aprendizaje de cómo hacerlo. No nos sintamos mal o culpables de qué mal ejemplo le estoy dando, sino más bien por la motivación de quererle dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Ahora sí que pongámonos a trabajar en nosotros mismos para aprender eso que le podamos enseñar. Sí, es muy importante. Habrá un vínculo con la naturaleza también importante, aquellos que tienen mascotas o que les gustan las plantas, se dedican al jardín. Aún estaba pensando, Fabiola, mientras hablabas, que yo a veces pongo en el asistente virtual inteligente sonidos de la naturaleza, como un arroyo, los grillos a la noche, digamos como para tener ahí en el fondo una idea de algo que me suavice el momento. Realmente, de hecho, Guillermo, hay estudios que comprueban que a los 10 minutos de yo empezar a tener un contacto con la naturaleza, mi sistema nervioso empieza a relajarse. Entonces, ya existen terapias como los baños de bosque, muchas cosas que nos llevan a hacer grounding, que es contacto con la tierra, que inmediatamente relaja nuestro sistema nervioso. Entonces, si no tengo acceso a él, como bien lo haces, audios, videos, imaginarlo que estoy en ese lugar, también va a tener efectos positivos para nuestro cuerpo. Yo recuerdo una anécdota que a mí me enseñó mucho. Me comuniqué con la directora del colegio primario después de 87, 97, 2007, 40 años o más. Y hablamos un ratito y le mandé fotos de la nueva casa que había comprado. Y ella me devolvió una foto de sus azaleas del jardín. Y yo ahí me di cuenta cuán importante esas pequeñas cosas eran. Una planta, el haberlas nutrido para que se vieran bien, eran para ella cuando para mí lo importante era mostrarle la casa. Entonces, ese fue un momento para mí de grounding, como de contacto con la realidad más allá de la naturaleza y de decir, hay pequeñas cosas que me pueden ayudar también a sentirme relevante, a sentirme querido. Exacto. Y dentro del mundo de la naturaleza tenemos al otro ser humano. Tenemos un nervio vago, que es muy importante que conozcamos. El nervio vago es el nervio de la socialización. Y es el nervio más importante para regular mi frecuencia cardíaca, para segregar o no cortisol y adrenalina, nivelar los niveles de azúcar. Y ese nervio vago se va a ejercitar si tengo contacto con otro ser humano. Pero un contacto emocional, como dices, de que compartimos algo, de que me vinculé, de que le dije lo que siento. Entonces, a pesar de la distancia y de las circunstancias, fomentar el tener este vínculo con algunas amistades de sus seres queridos, es súper importante para sentirnos, no en ese aislamiento del abandono, que ahí es donde viene mucho el estrés y la ansiedad, en esa, digamos, pues sí, abandono. Y más bien en sentirme parte de una red. Porque como seres humanos sobrevivimos gracias a que hicimos comunidad y tribu. Solitos no la hubiéramos hecho frente al león. Pero entonces, cuando nuestro cerebro percibe, ah, soy parte de una red, tengo mis vínculos, se relaja el cerebro porque sabe que tiene más probabilidades de sobrevivir. Al principio hablábamos de la pastillita milagrosa, esa que hay que tomar para, ay, bueno, necesito una pastilla para sentirme mejor. No en todos los casos es malo, ¿no? Por ahí en una situación de estrés, en una separación, en el descubrir una infidelidad, en un problema familiar, tal vez la psiquiatría pueda ayudar con una pildorita, ¿no? Sí, no hay que sentirnos tampoco mal por acudir a ella, no hay que juzgarlo ni llenarlo de tabús. Muchas personas lo usan como un apoyo y es muy importante. Pero sí, la recomendación es que siempre lo complementen con la parte terapéutica, con lo psicológico, porque si eventualmente retiro la pastilla, pero sigo con mi mismo estilo de vida, de pensamiento, de emociones, pues a lo mejor podría volverse a presentar. Si tomo la pastilla como apoyo, como impulso, para sentirme mejor en un momento y a la par trabajo en todo lo demás, me voy a fortalecer, la voy a poder retirar y continuar con mi vida mejor, quizás, de lo que estabas antes. ¿Somos mayormente reticentes al cambio o tenemos esa maleabilidad y esa practicidad como para decir sí, voy a salir adelante? Porque cuando uno está mal, tal vez busca estar peor, ¿no? Trata de exorcizar ese sentimiento que tiene adentro y habla y habla y cuenta la misma historia a la madre, al padre, al primo, a la amiga, al amigo, etcétera, y se revive constantemente esa situación de angustia, ¿cuál es la tendencia generalizada? ¿Cuál es el error más común? Sí, eso precisamente, un error, es que no nos damos el tiempo de procesar las cosas que me han dolido en la vida o recientemente. Como ahorita, una recomendación que yo hago mucho es que escriban y que hablen frente a un espejo de lo que han vivido en los últimos meses para procesarlo, ayudarle al cerebro a procesar la situación. Cuando no lo hacemos de forma consciente, igual voy a tratar de hacerlo. Entonces, se lo cuento a todo mundo, no paso la página, ¿no? Porque no lo he procesado. Es un intento de procesar. Entonces, sí es muy importante para adaptarnos mejor a los cambios que vayamos haciendo estos ejercicios de a ver qué he vivido, qué me ha pasado, qué he sentido. Poner ese orden, ¿no? De las cosas, de los eventos y decir, ¿y ahora dónde estoy? Y entonces, ahora sí, ¿hacia dónde voy? Y eso me va a permitir pasar los cambios mucho mejor, adaptarme. Sí somos adaptables, o sea, sí tenemos la capacidad, somos los seres humanos, cambiábamos muchísimo, sí traemos eso a nuestros genes, pero cuando los cambios se asociaban con cosas negativas, por ejemplo, de niño, un divorcio de tus papás, hubo un cambio, pero hubo emociones negativas. Entonces, asocio que el cambio es malo y creemos que el cambio es negativo. Entonces, hay que trabajar en nuestras creencias, esas experiencias que vivimos para podernos adaptar mejor a los cambios. ¿Cuál es tu perfil desde el punto de vista psicoanalítico, psicológico? ¿En qué escuela te circunscribes? Bueno, mi carrera fue psicoanalítica y digamos que me dio las bases para la comprensión de la psique humana y después me especialicé en terapia de aceptación y compromiso cognitivo-conductual y también uso herramientas de logoterapia y experiencia somática es la rama más reciente de conocimiento que nos habla de cómo el trauma se acumula en el cuerpo y cómo sentir esas sensaciones, cómo permitir el malestar nos va a ayudar a acceder a un estado de mayor bienestar. Entonces, son estas ramas, se les llama de la tercera rama de psicología o las ramas actuales. ¿Y hay algún punto en común con ese oído psicoanalítico por tu entrenamiento que en realidad está escuchando un mensaje disfrazado en palabras y en actitudes, pero el mensaje intrínseco es otro? ¿Hay algún patrón en estos días de pandemia o en realidad son cosas aisladas y no hay una regularidad en cuanto a la temática? No, sí aparece como una regularidad todo lo que necesitamos trabajar en relación a la muerte, el miedo a la muerte, el miedo al soltar, el desapego, que viene muy conectado con un estilo de vida de mucho apego, codependencia, de mucha sensación de que mi seguridad está en el lugar equivocado. Entonces realmente toda esta situación es un gran aprendizaje para que recordemos dónde sí está tu fuente de seguridad, en dónde sí te puedes anclar a pesar de los cambios extremos, qué sí puedes controlar más allá de lo que quieres controlar afuera, qué sí puedes tomar las riendas en tu interior, que ahí viene mucho el aprendizaje de Viktor Frankl y la logoterapia, que es no puedo controlar las cosas que quizás suceden afuera, pero sí mi actitud ante ellas. Qué difícil para un codependiente, para un controlador, ¿no? Porque recién cuando dijiste la palabra codependencia se me cruzó esto por la cabeza. Debe ser el escenario perfecto para un codependiente, porque hay tanto drama dando vueltas que voy a agarrar y voy a rescatar a todos los que están inseguros y que tienen miedo de morirse por coronavirus. Pues puede ser un camino, pero creo que a medida de que vayamos siendo conscientes de lo que nos despertó esta situación en nosotros y cómo le hacemos para como sociedad unirnos, vincularnos y sobrevivir como lo hemos hecho en otras veces, ¿no? Con salud mental, porque eso es muy importante, no es nada más sobrevivir por sobrevivir, sino en qué estado voy a llegar a esa supervivencia, ¿no? ¿Qué hábitos de resiliencia tengo? ¿Me dejo sentir? ¿Expreso mis emociones? ¿Tengo momentos de relajación y descanso? ¿O estoy solo afuera, afuera, pensando, pensando? Creo que eso es importante. Me gustaría preguntarte ahora si la mayoría de los pacientes tienen objetivos, tienen como una visión tunelizada, ¿no? De lo que quieren hacer a corto, mediano y largo plazo. Porque el tener metas debe ser fundamental para tener un camino pautado, ¿no? Hoy en día la gente tiene metas o vive medio en el aire y hacia donde el viento lo empuja va y trata de resolver su vida. ¿Sabes qué pasa? Cuando nos llega la ansiedad y sobre todo quienes llegan con nosotros llegan con un nivel importante de ansiedad y ataques de pánico, su primer objetivo es quítame esto. No puedo más sentir esto, ¿no? No puedo y es que realmente no puedes hacer otra cosa, no puedes trabajar, estar con tus hijos, concentrarte. Es tanto el malestar que no duermes bien, te sientes muy mal, ¿no? Entonces, el primer objetivo es quítame esto. Ya que se quita, entonces, ya que baja, ya empiezo a vislumbrar otros objetivos como, bueno, ahora, ¿cómo me mantengo? Porque, ok, ya lo bajé, pero ¿cómo le hago para no regresar al mismo estilo de vida, de pensar, que me llevó a ese lugar? Entonces, entramos en un nuevo proceso de transformarnos en la verdadera persona que somos, porque no somos esa persona estresada y aprensiva y controladora, eso no es quién eres. Aprendiste a ser así para sentirte a salvo. Entonces, el último objetivo se convierte en ¿quién entonces quiero ser? ¿y cómo puedo ser más desarrollarme mis potenciales y ser quien soy en esencia? Ese, digamos, es el objetivo final al que los acompaño. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo mientras escuchaba a Fabiola era como que me estaba hablando a mí, ¿no? Que estaba describiendo una circunstancia que puedo estar viviendo y lo tomaba como, en realidad, me lo estaba diciendo a mí, interesantísimo. Fabiola Cuevas, muchísimas gracias desde Cuernavaca por estar con nosotros. Ella nos está acompañando esta tarde para hablar de ansiedad, también es fundadora de desansiedad, esta fundación es psicóloga clínica. Fabiola, gracias. Al contrario, gracias por el espacio y recuerden que la ansiedad es solo una mensajera y que si escuchamos ese mensaje vamos a estar bien. Ahí está, ¿eh? Y ¿sabes qué? Me parece que podríamos cerrar diciendo tal vez el vivir en un estado de deseo, lo que en inglés se le llama wishful thinking, es uno de los enemigos más grandes que hay en la vida, ¿no? uno debe enfrentar y resolver y realmente verse a sí mismo y no confundirse con todo este ruido que nos rodea. Así que espero que hayan disfrutado la conversación con Fabiola como yo, gracias Fabiola nuevamente, nos encontramos en cualquier momento y esto va a estar posteado, esta conversación en YouTube, en CNN Español, así que la pueden revisitar en cualquier momento y repostear para recomendársela a los amigos. Soy Guillermo Arduino, en este desencuentro digital CNN. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!